Belinda acaba de recibir una noticia completamente devastadora cada uno de sus familiares están con los ánimos por el suelo y piden a través de las redes sociales una cadena de oración te contaremos todos los detalles el día de hoy aquí en famous close up así que quédate con nosotros para que conozcas lo que está sucediendo en reiteradas ocasiones la princesa del pop mexicano nos ha dejado completamente claro que hay una persona que para ella es fundamental y sobre todo esencial en toda su vida y en toda su trayectoria profesional aquí en ella en innumerables veces le ha dedicado canciones y también ha creado música para que su nana se sienta muy orgullosa así como lo están escuchando el día de hoy hablamos nada más y nada menos de la nana la abuelita de Belinda la señora juana moreno de 88 años que en el día de hoy se encuentra muy delicada de salud al punto de que cada uno de sus familiares la está viviendo bastante feo incluso la madre de Belinda la señora Belinda Schull se acaba de pronunciar a través de las redes sociales con unos mensajes que nos dejaron roto el corazón en sus insta stories postearía una primera fotografía diciendo lo siguiente en medio de tantas situaciones que estamos viviendo en el mundo mi mamá se encuentra muy delicada de salud les pido una oración de sanidad por ella esto sería lo que decía la primera imagen que postearía la madre de Belinda a través de su cuenta de instagram inmediatamente innumerables fanáticos de la princesa del pop y del intérprete de dopamina se sumaron compartiendo este mensaje y sobre todo dándole un apoyo incondicional a toda la familia de hecho hay otra fotografía donde salen las manos de la madre de Belinda junto a las de su abuelita diciendo lo siguiente la mujer más importante de mi vida mi guía y mi amiga del alma no me sueltes jamás no me imagino una vida sin ti esta la vamos a ganar amigos hasta el momento desconocemos cuál es realmente la enfermedad sin embargo por el tipo de mensajes que están mandando y sobre todo el momento de mencionar el tema de la afección respiratoria y todo lo que hemos vivido durante el 2020 pues se presume que realmente la abuelita de Belinda se contagió de esta enfermedad que nos tiene los pelos de punta a todos de hecho una de las cosas que más angustiaba a Belinda en el 2020 era que esto pues llegará a su familia sobre todo sabiendo que su madre y su abuelita residen en Madrid desde hace muchísimo tiempo y fue en Madrid España donde repuntaron los casos y pues evidentemente la cosa se puso color de hormiga una de las cosas que nos compartió Belinda el año pasado fue el siguiente mensaje donde expresaba su sentimiento hacia ese miedo de perder a la abuelita tuve una plática con mi mamá estábamos muy preocupados todos los días la situación en España empeora hay miles de personas que pierden la vida mi abuelita tiene 87 años tiene en enfisema pulmonar entre otras enfermedades obviamente por la edad la verdad es que nunca había estado tan preocupada amigos hasta el momento Belinda no se ha pronunciado al respecto nuestra queridísima cantante es una persona muy sentimental así que después de todo lo que ella nos ha comentado acerca de su abuelita presumimos que debe estar completamente devastada en su casa sobre todo teniendo pensamientos de qué va a suceder qué puede hacer ella estando tan lejos en diciembre Belinda perdió a su mascota una de las cosas que la dejó con el ánimo por los suelos incluso postearía un mensaje a través de sus redes sociales donde le daba un último adiós al pequeño guismo que decía nunca pensé que llegaría el día en que me iba a despedir de ti me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas era la cosita más hermosa y vulnerable que había visto me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mí llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro de risas de felicidad absoluta también me acompañaste en momentos muy difíciles me quitaste tanta soledad me enseñaste que entre tanta cosa mala en el mundo también hay una pizca de bondad amigos Belinda es alguien súper cariñosa incluso a través de sus insta stories de muchísimos años atrás podemos ver esa relación tan hermosa que ella tiene con su abuela incluso cada vez que puede la sorprende esperemos que la abuelita de Belinda se recupera rápidamente y que este caso no pase a mayores los invito a mandarle todas las energías bonitas a nuestra querida cantante aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up